Muy buenas gamers, estamos aquí en Super Hub Un juego bastante, 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 bastante bueno, bastante bueno Y... lo he probado Y... me ha dejado Bueno, lo reinicié el juego Y... para explicarle de qué va esto Bueno, aquí me está pidiendo lo que tengo que hacer Pero trata de que... ¿Qué es aquello? ¡Ah, es la mierda! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Oh, mierda! Bueno, ese que estaba detrás estaba muerto desde que inició el juego Aquel viene con una pistola Como pueden ver, el movimiento del juego va lento, lento, lento Eso como que... Cada vez que me muevo, fíjense, me voy a mover hacia adelante ¡Fu! ¡Él se mueve! Él se mueve cada vez que le doy hacia adelante, él se mueve Depende de mí el tiempo, el tiempo Eso es como para que yo dé tiempo a moverme Saber lo que voy a hacer Y... Controlar el tiempo, se diría La velocidad del juego la controlo yo también Eso se podría decir Disparé Miren, disparé hacia él La bala se sigue acercando Él se va moviendo poco a poco hacia mí para dispararme Pero vamos a ver si yo hago esto ¡Uy! El tiro fue directamente Ok ¡A la mierda! Fallé el tiro Recarga Yo disparé ahora Y está... Bueno, este nivel fue completado Este nivel fue completado Hay que... Ahí está a velocidad normal Velocidad normal Como pueden ver ¡Fu! ¡Fu! ¡Dispare! ¡Fu! ¡Fallé! Ese sí está muerto Totalmente Ahora bien Vamos a ver el siguiente nivel Este fue el nivel que probé Para ver qué tal Ahora vamos a ver ¿Qué tal el otro nivel? El otro nivel ¿Qué tal está? Así que... Vamos a dar inicio a esto Porque el juego Según me han contado Está de mierda Tiene todo tipo de armas Y al tú controlar todo Tienes que pensar Pero me gustaría probarlo Haciéndolo yo a la velocidad normal A ver qué tal me va A ver si no... Si me cargan o... Ah, no sé Vamos a ver Dale clip Y... Vamos a darle ya Vamos a darle ¡Fu! Y... Aquí inicia Y vamos a darle Cojo el arma Y veo uno si allá Disparo ¡Oh! ¡Disparo! ¡Oh! ¡Falléce! ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Antes que él me golpeara Yo recibí el golpe Vamos, vamos Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Y... Aquel va de frente Los dos están fritos A la cabeza Vamos a ver Allí viene otro No, fallé Fallé O aquel viene armado Con aquel hay que tener cuidado ¡Ah! Se interpuso alguien En nuestro camino Ok, está frito Super hop Super hop Acabo de cargarmelo Miren, ese fue el movimiento Ahí está Alta velocidad Me lo llevé Ok, fallé ese Fallé Maté el otro Y... ¡Tukity! Este fue el movimiento Ahí está el movimiento Normal Así que vamos a ver Vamos al otro nivel El otro nivel Y esto Alguien lo mató Y fue uno de ellos Que lo mató Alguien de ellos Acaba de... ¡Uuuh! Vamos Me han cargado ¿Cómo hago Para llegar hacia ellos? Pero me parece Que hubiera un arma En el suelo Sí, hay un arma En el suelo Que es el arma Del que ellos mataron O sea Vamos a ver Ok Aquí no me dan Aquí no me golpean ¡Wow! Miren, miren Miren la bala Miren la bala Cojo el arma La tengo Disparo hacia este Disparo hacia este Y están fritos los tus Está bueno el juego Está bueno, está bueno Vamos siguiente nivel Siguiente nivel Vamos a ver Hay un disparo Hay un disparo Aquí me dice Que manote con él Ok, manoteo ¡A la mierda! Vamos a adelantar Un poco el movimiento ¡Sí! Me lo cargué ¡Oh! Viene otro Viene otro Vamos a adelantar El movimiento Ok, le di ¡Wow! ¡Wow! Ahí viene otro Vamos a ver Detrás de mí no viene nadie Tengo el tiempo parado Vamos a ver Ok ¡No! Ese ya venía muy cerca Ese venía muy cerca Y me... El juego está bueno Está bueno el juego Está bueno Manoteo Ok Arme en el aire El arma se queda en el aire Es todo... ¡Oh! Luego que me dan el tiempo Se va ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos a ver ¡Manoteo! Vamos a ver ¡Arma! ¡No te vayas, arma! Vamos a ver Me ido allá ¡Sí! Eso fue un tiro limpio Vamos Tiro limpio Aquel me está observando Ok Tiro... ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡No! ¡Súper hop! ¡Se acaba este nivel! ¡Se acaba este nivel! Cada vez que el nivel Va aumentando Se va poniendo la cosa difícil Vamos a ver Ese era el tiempo normal Ahora O sea Tiempo normal Aquí vamos Ok Ok No ¡Hop job! ¡Hop job! ¡Hop job! Ok A la cagada A la frega Ok ¡Hop job! Creo que puedo lanzar el arma también Esa es otra cosa Que vi Cojo esta arma ahora Te fricatango ¿Quién más? Ahí tú vienes ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Quedó otro! ¿Quedó otro? ¡Oh! ¡Super hop! ¡Super hop! ¡Oh! El juego es bueno ¡Bueno! 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 Eso fue Rápido eso se ve Y ahora ¿Qué pasa? ¡Señores! ¿Qué fue lo que dijeron? ¡Oh! Pantalla en negro Pantalla en negro Ok Ok Acceso ¿Y ahora qué pasa? Se están moviendo todas las paredes Me están comprimiendo Me están Se está todo pincelado Se está poniendo todo pincelado Ok, ya Y ahora me sacan aquí Ok Mensaje Escape para que Finalizar Mensaje, está cargando Ok Eh Sería el final del juego porque me dijeron que había más armas No puede ser el final del juego Super hop Y Va cargando de nuevo Me imagino que no me llevarán al inicio de nuevo Así que Vamos a esperar, vamos a esperar Se está cargando Se está cargando Oh Un auto Me dice espacio Y Mierda Veo la bala Vi la bala Vi la puta bala dándome la cabeza Vamos Espacio Y Tengo Tu arma La tengo Disparo Oh 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 Hola Señor Disparo Ya viene otro Disparo Vamos a darle de frente A ese Ese puedo darle de frente creo De frente Si Vamos No, no De frente no No tengo balas Ok Municiones Se me acabaron A la mierda Puedo cogerla No, 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 no ¿Qué hago? Ok Vamos a lanzarle el arma a aquel Y vamos a tomar esta Vamos Si No viene más nadie El tiempo transcurre un poco más rápido también cuando me muevo la cabeza Eso no gusta Vamos No te bajes Superhot Acaba de destruirlo Eso está bueno Está Bueno, bueno, bueno luego Bueno, bueno luego Pensé que era Va a ser una mierda Pero no El juego está De madre Y ahora Ok Tengo una botella para ti Tengo botella para ti Dame el lápiz A ver la mierda Vamos ¿Y la pistola? Ahora tengo tu arma Estás frito Allá vino Este fue el que me mató Este fue el que me mató Oh Ok ¿Quién más? Ok Vamos El arma de él Oh 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 Ok Dame tu arma Tengo tu arma Quedan más No 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 Me acaba de dar Ese hijo de Puta Ok Hijo de Tengo Vamos 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 un poco más rápido Vamos un poco más rápido Vamos Está cargado Te cargo Te cargo Te cargo Vamos Te cargo Vamos 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 a tomar esta arma Allá Esto se pone rojo Cuando En la esquina se pone roja Cuando viene y se aparece alguien Y ese pendejo se movió de una forma muy extraña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora mi arma es Tu arma es mi arma Ketchup La bala chocaron Creo que las balas chocaron Las putas balas chocaron Tengo su arma Me ha pegado de nuevo El mismo me ha matado dos veces Vamos a ver Vamos Dame tu arma Vamos Sí Vamos Sí ¿Quién sale? Vamos Sí Dame tu arma Allá viene uno Viene uno Se está poniendo rojo No puedo estar muy cerca No puedo estar muy cerca Porque la bala no me da tiempo Moverme Así que Vamos a hacerlo rápido Vamos Tengo tu arma Voy con el otro Vamos con el otro Viene el otro saliendo Y Hemp shop Sí Me lo cargo Vamos Cojo esta arma Voy corriendo Me lo cargo Vamos Vamos Sí Vamos Sí Tengo el arma Tengo el arma Tengo el arma Y me han cargado 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 Vamos a ver Otra vez rápido Vamos Tengo tu arma Me voy Este nivel Creo que va a estar de El arma El arma Quiero el arma Quiero el arma Esa bala No la podía esquivar Estaba en mi cara En mi cara Estaba la bala Así que Vamos Dame tu arma Disparo Te di Sí, te di Sí Te tengo Vamos Wow Ok Las balas Chocaron De nuevo Creo Sí Las balas Chocaron Vamos A ver Ya Sí Te tengo Te he cargado Vamos Sí Sí Vamos a ver Allá queda otro Vamos Sí Superhot Acaba Lo hice un poco rápido Lo hice más rápido Quería hacerlo a tiempo A tiempo real Tiempo real Pero No, no No pude Y esta mierda ¿Qué es esto? Se van moviendo Vamos Vamos Uy Tú en un bate Vamos El bate es mío Vamos Te di Te di Golpé primero Te golpeé primero Sí Tengo bate Y Aquí viene este Tengo bate Tengo bate Superhot Se lo carga Se lo carga Se lo carga señores Este hombre Es la hostia señores Es una mierda Son una mierda todos O sea ellos Yo soy un veterano Sí Yo soy la Soy Soy el puro amo Vamos a ver Está cargando Y esto Estoy en el baño ¿Qué hago yo en el baño? Con unos putos pendejos Cojo una botella ¿De dónde carajo apareció ese pendejo? No estaba ahí No estaba ahí Ok Ok De aquí fue que salió Vamos a fajarnos Como si fuera muy en el bar Vamos en el bar Estoy en el bar A la porquería Vamos a fajarnos A los Aquel tiene Son perdigones Vamos a ver Me acaba de ¿Cómo rayos? Creo que voy a tener que lanzarle la botella A él desde el inicio Fajarme a la trompada con estos Y Ven Y la botella para él Vamos La botella para él Él está allá Vamos a atinarle bien Me pegó Debo 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 esconderme primero Debo esconderme O sea desde ya Desde que aparece Tengo que esconderme Vamos Vamos Sí Vamos Aparece tú Ven Movimiento normal Ven Ven Tú di que no eres el amo Ven 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 Yo soy el amo Tú no eres nadie Vamos 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 Sí No 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 Creo que Este va a ser el último nivel que juegue Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno el juego Está bueno Muy recomendable A 100 Recomendable Recomendable al 100 Vamos Apunto Atino Atino Lo tengo A la mierda No le atino A nada Vamos Sí Vamos Sí Tu arma No 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 te abajes No te abajes Sí Se abajó aquel puto pendejo Vamos Sí 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 lo tengo Vamos Sí Sí No viene más nadie No Está de costa Superhot Acaba de escotillar a esos pendejos Lo acabo de matar a todos Eso estuvo bueno Vean Velocidad normal Eso fue Una batalla de Acampar de En un bar Vamos Sí Busco Fup 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 Tú para dónde vas Ven que te voy a romper Sí Eso fue algo Sí Dame tu arma Vamos Sí Aquel disparó Y rompió el puto cristal Ok Bueno señores Voy a poner Pausa Oh Me salgo afuera Salgo afuera No voy a avanzar más Voy a dejar el gameplay hasta aquí Que está de miércoles Jueves y viernes Para jugarlo todos los días El juego está bueno El juego está bueno Excelente Me encantó Me fascinó Al 100 Full Recomendado Y Pasan Duré 20 minutos Grabando Y no me di cuenta No me di cuenta En realidad El tiempo pasó volando Porque el juego fue Bueno 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 Pues nada señores Espero que se suscriban al canal Sigan viendo este juego Se los recomiendo Pónganse a jugarlo Que el juego está Bueno Nos vemos en otra ocasión Suscríbanse a mi canal Compartan el video Búsquense el juego Y descarguenlo Y Nos vemos en otra ocasión Comenten debajo Que parte le gustó Que quiere que haga Que no haga Y nos vemos en otra ocasión Como lo he dicho Como 30 mil veces Creo Y Game over ¡Suscríbete al canal!